de la mañana. Claro que sí, regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo, las temperaturas y condiciones para esta jornada y los próximos cinco días que van a continuar bajas temperaturas. La máxima para este día de viernes alcanzando los nueve grados centígrados con un cielo parcialmente nublado, como yo le comentaba, es muy baja la probabilidad de lluvia, la humedad relativa en un cuarenta y dos por ciento, el termómetro marcando a las veintidós horas cinco grados celsius, y para el día de mañana sábado también va a continuar ambiente bastante fresco en el transcurso de la mañana, de un solo dígito el termómetro oscilando de los cuatro a los cinco grados centígrados, ya por la tarde la máxima alcanzando doce grados con un cielo completamente despejado, en el transcurso de la noche vuelve a descender la temperatura marcando los seis grados centígrados, para el día domingo un cielo parcialmente nublado, se activa el pronóstico de lluvia y así va a continuar también para el día lunes, esto en un cuarenta en un cincuenta por ciento, las temperaturas por la tarde de once a dieciséis grados centígrados, con mínimas que oscilan de los ocho a los nueve grados celsius para el día martes, un cielo medio nublado, así va a continuar para la próxima semana, el día miércoles, con temperaturas máximas de catorce a diecinueve grados centígrados, y con mínimas que oscilan de los ocho a los once grados celsius, le comento también lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional, continúa el sistema frontal número veintiocho de la temporada, que este mismo está generando un descenso marcado en las temperaturas, también ligado a esto, la quinta tormenta invernal, estaría trayendo pronóstico de precipitación, como lo está viendo para Tijuana, un cielo completamente despejado, con temperatura máxima, alcanzando los diecinueve grados, mínima de doce en Chihuahua, menos un grado para esta jornada de viernes, ambiente muy gélido, abrigarse muy bien, la temperatura máxima, alcanzando los ocho grados centígrados, en Mazatlán, un cielo despejado, con máxima de veintiséis, mínima de diecisiete grados centígrados, en Guadalajara, un cielo medio nublado, catorce con veintisiete, Celaya veintiséis con doce, para Acapulco, las temperaturas van a continuar bien agradables para este inicio de fin de semana, alcanzando treinta y un grados centígrados, un cielo completamente despejado, con mínimas de veinte a veintidós grados celsius, y se activa el pronóstico de lluvia en Tuxla, Gutiérrez, esto con descargas eléctricas, la temperatura máxima, alcanzando los veintiséis grados centígrados, con mínima de dieciocho, en Veracruz, disminuye la probabilidad de precipitación, pero no se descarta un cielo cerrado, predominando temperatura máxima de veinte grados, con mínima de dieciséis, ya para Mérida, para Cancún, un cielo despejado, las temperaturas máximas de veintinueve a treinta y tres grados centígrados, y le comento que para Reynosa, en Torreón, estaría dominando un cielo medio nublado, con temperaturas máximas de nueve a diez grados centígrados, mínimas de tres a cuatro grados celsius, y para el territorio tejano, para el paso, la temperatura en el transcurso de esta noche, va a descender, marcando menos dos grados centígrados, con sensación térmica hasta de menos cinco, temperaturas máximas de cuatro a cinco grados celsius, y para Macallan, la temperatura máxima, estaría alcanzando los ocho grados centígrados, y estaríamos cerrando jornada con temperatura oscilando de los tres a los cuatro grados celsius. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, cuídese mucho, abríguese muy bien, nos vemos el día lunes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!